Música Les voy a enseñar facilito como se pela un camarón A ver Me enfoco Aplasto la colita Se jala Quito la cáscara Y listo Aplasto la colita Se jala Quito las patitas Y listo Hay dos cosas que tenemos que retirar es esta Sistema digestivo Miren por abajo Meto un palillo Jalo Y ya sale el choricito este Y arriba tiene otro Que también vamos a retirar Igual Cabeza el palillo Lo jalo Ahí está Y se viene Y así lo vamos a hacer con Todos La otra opción es Como las voy a cortar Estilo mariposa Medio abiertas Miren Sin abrirlo completamente Miren Ahí está Y ya le sacamos Sistema digestivo Y toda esa suciedad Son las dos tiritas Que les dije que tienen Miren ¿Lo ven? Ahí está Y quedan Estilo mariposas Porque son abiertos Ahí va de nuevo Con cuidado No se vayan a cortar Aquí este ya salió Y aquí está el otro Ahí está Revisen Ahí está Y así lo vamos a ir limpiando Todos Todos Y así lo vamos a ir Y así lo vamos a ir Y así lo vamos a ir ¡Suscríbete! 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 Éste es el punto, lo volteo no se muevan o nada, poco a poco y una por una y agrego la otra para que no se baje ahi esta esta es la necesidad de romperlo nada mas lo vamos sumergiendo poco a poco hasta que vaya doblando con el calor del agua la pasta y el miel y vamos a estar revolviendo para que se despeguen es todo yo ya no le pongo aceite, antes le ponía aceite, un diente de ajo, una hoja de laurel pero la verdad es que la pasta ya trae suficiente grasa, aceite entonces no tiene caso y el sabor se lo vamos a dar al guisarlo le vamos a poner un poco de mantequilla y especias asi que, ahi esta vamos a dejarlo hervir al ladito, conservar el calor y aqui pusimos una taza de arroz una taza y media de arroz mi medida es pongo el agua, perdon la mano y cuando me sube a los nudillos el agua y ahi esta el arroz miren se separa bien cocido ya esta bueno aqui tengo fécula de maiz voy a usar fécula de maiz hubiera sido ideal tener panko que es un hispanizado que se usa en las comidas orientales en el sechito eso pero no hay asi que fécula de maiz harina de trigo y el huevo batido vamos a poner aqui orégano sal poquita pimienta yo lo revuelvo en la harina el camarón esta natural lavado, limpio, desvenado y vamos a revolver revolver, revolver aqui voy a poner un poquito para aca mejor el fuego aqui tengo aceite bastantito porque acuerdense que mientras mas aceite pongamos menos absorbe la comida el aceite y hagamos un camaroncito en la fécula de maiz lo revolcamos pasamos el huevo y pasamos a la harina la harina es la que tiene sal, pimienta un poquito de orégano y vamos a ver si ya esta el punto del aceite le falta un poquito mas calor alrededor se empiezan a hacer como burbujitas, ya que estan las burbujitas ese es el punto vamos a revisar vamos a revisar la pasta casi le falta que termine cambiar de color pero ya esta despegadita entonces vamos a ir poniendo aqui los camarones para darle su abriguito miren ven ven que bonito se infla cuando este doradito por fuera no muy oscuro doradito nada mas ya quedo entonces cada camarón uno por uno fécula de maiz huevito y y su ultimo abrigo de harina de trigo ya casi esta la comida mi amor ya va a estar lista y asi tita el pablo quiere comer una fruta dice una salchicha que quieres ah porque andas descans mantequilla mantequilla yo aparte de la mantequilla pongo un chorrito de aceite para que no se consuma toda la mantequilla miren un poquito de aceite yo la tengo ya a temperatura ambiente para que se derrite rapido y voy a voltear los camarones los volteo medio minuto y los saco y aca en el sartén voy a poner cebolla blanca no quiero el fuego muy alto porque no quiero que se queme nada mas quiero cambiarle el color asi ya esta esto es rapidito de cuanto agarra color miren que bonito tengo ahí la cebolla vamos a poner mas camaroncitos mientras tres cuatro como la voy a chica no pongo mas para que no me interrumpa el crecimiento con con lo capeado y voy a usar una lata de grano de elote déjenme quitarle el el líquido el líquido florenarlo y el brócoli lo ya tengo lavado y partido aqui aqui siempre es asi tres cuatro quemadores al mismo tiempo mande de mi agua si mi amor agarra con cuidado aqui vamos a poner sal pimienta si es necesario un poco de consomé de polvo ahorita que este un poquito un poquito menos crudo el brócoli no lo queremos totalmente crudo queremos que quede crujiente tronador un poquito cocido crudo el brócoli vamos a poner el espagueti que ya esta cocido lo revolvemos y salpimentamos nada mas si quieren le pueden poner crema pero como este ya va a estar muy contundente la comida todo lo que lleva yo no le voy a poner miren ahi esta el arroz ya quedo aqui cocido listo ya lo puedo apagar los camarones de volar se hacen super rapido se cocen rapido cuatro uno pequeño cinco vamos a agregar sal pimienta al gusto y ya esta el espagueti drenado volvemos a checar sabor si le falta consome polvo un poquito de sal lo que ustedes quieran yo ya no le voy a poner crema ni bueno ahora vamos a hacer el sabor lo que le da el sabor a los camarones roca vamos a hacer una mezcla con mayonesa salsa siracha y hay gente que usa azucar y vinagre yo voy a usar salsa agridulce que puede ser salsa dulce o salsa dulce de la que viene con chilita ahorita voy a usar agridulce y mezclamos vamos a ver lo único que hay que hacer esta muy rica pero todavía aguanta un poquito mas de chile los camarones roca por lo regular son picocitos esta muy rica pero todavía aguanta un poquito mas de chile ahí quedó ahí quedó ahí quedó ahí quedó y y y y y y y y y